Y así es mi gente bonita, no más por el puro placer Aquí vamos nuevamente, el orgullo de Michoacán La banda Sinaway Todo mundo bailar Señorita Chabela, mira la lentejuela Bonita tela que a ti te compré Eres tan floja que no haces nada De lentejuela bonita destellarás Señorita Chabela, mira la lentejuela Bonita tela que a ti te compré Eres tan floja que no haces nada De lentejuela bonita destellarás Y también si quieres yo te compro un carro Pa' que vayas espejeando por si en la calle me ves Y también si quieres yo te compro un carro Pa' que vayas espejeando por si en la calle me ves Y nuevamente el orgullo de Michoacán Mi gente bonita Saluditos A puro a bailar y a gozar Señorita Chabela, mira la lentejuela Bonita tela que a ti te compré Eres tan floja que no haces nada De lentejuela bonita destellarás Señorita Chabela, mira la lentejuela Bonita tela que a ti te compré Eres tan floja que no haces nada De lentejuela bonita destellarás Y también si quieres yo te compro un carro Pa' que vayas espejeando por si en la calle me ves Y también si quieres yo te compro un carro Pa' que vayas espejeando por si en la calle me ves Música 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 Música